La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De esa dolorosa experiencia por el cielo Como la lluvia de hoy El pueblo Volviera A ocupar el lugar Que siempre debió haber ocupado El pueblo Y así fue Que todas y todos Pudimos abrazarnos Y aplaudir La pronta llegada La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Llegaba nuevamente la perdida de la casa. ¡Aplaudamos a nosotras y a todos los mismos! ¡Aplaudamos nuestra participación! ¡Aplaudamos nuestra responsabilidad! ¡Aplaudamos lo que hablamos! ¡Aplaudamos nuestra participación! 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 ¡Aplaudamos nuestra participación!